Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana tengo un mensaje algo más íntimo de lo habitual. Te hablo de Personal Brinding. Sí, lo has oído bien. Personal Brinding. Y es que nos han dado un motivo para brindar. El brinde se debe que, tras 20 años luchando contra el cáncer, ayer le dieron una gran noticia a María, mi mujer. A partir de ahora, solo necesitará hacer una analítica anual y listos. En el año 2000 le diagnosticaron un tumor incurable, extendido por mama, ganglios e hígado, y con una esperanza de vida de entre 2 y 3 meses. Imagínate. Y el diagnóstico tuvo lugar, además, el día después del parto de nuestra única hija. Fueron años difíciles, que incluyeron una recaída a los 9 años, pero ahora está limpia. Desde el post reivindico la necesidad de no bajar la guardia en la lucha contra el cáncer, especialmente en un momento en que el COVID acapara toda la investigación y la atención. Te dejo hasta la semana que viene y te dejo con este fondo tan característico de Barcelona.